Odeada de amigas te encontrabas La tarde que frente a ti pasaba Con tristeza oí que te decían Que baja está cayendo tu mirada Yo sé que mi cariño has despreciado Mil hombres te ofrecen su riqueza Yo solo un corazón casi postrero Porque yo estoy hundido en mi pobreza Las nubes por el cielo van llorando Las aves van cantando mi tristeza Solo tú de mí ya no te acuerdas Porque yo estoy hundido en mi pobreza Solo tú de mí ya no te acuerdas Porque yo estoy hundido en mi pobreza Y acá si no recuerdo quién me dijo Cuidado no vayas a humillarte Tal vez fueron palabras de mi madre Palabras de un cariño Que no podía engañarme Collares de perlas te habrán dado Dinero y amor según parece Yo espero que el espejo te defraude Al fin que la pobreza no envejece Las nubes por el cielo van llorando Las aves van cantando mi tristeza Solo tú de mí ya no te acuerdas Porque yo estoy hundido en mi pobreza Solo tú de mí ya no te acuerdas Porque yo estoy hundido en mi pobreza